En el marco del lanzamiento de la convocatoria del 36º Congreso Interamericano de Psicología, la doctora Juana Juárez, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, habló sobre la importancia de la diferencia como pieza clave que explica y da sentido a las desigualdades sociales. La diferencia cuando se coloca y se dice, bueno, es que tú eres menos inteligente que yo, por lo tanto a ti te toca hacer tal cosa y a mí tal otra, ¿no? Están ubicando una diferencia que es en el terreno individual a veces o grupal, ¿no? Este sector no sabe, por lo tanto yo tengo que decidir, pero eso se multiplica en la vida cotidiana, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente educativo, en todos lados estamos siempre apelando a esto y yo creo que de ahí la importancia de la psicología porque en distintos niveles lo que se trata es de reflexionar que en el sentido de que la diferencia pues solo es eso, es una diferencia pero no es un signo negativo ni puede ser positivo, por lo tanto, para explicar una situación. Por eso tiene tanto sentido de hablar de inclusión y equidad, porque si no somos diferentes entonces todos tenemos derecho a tener mejores condiciones en todos los ámbitos. Este congreso lo que ofrece justamente es a partir de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la psicología laboral, va a reflexionar sobre esto para ayudarnos a hacer visible algo que debería ser obvio pero que no lo es desafortunadamente, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana es la organizadora de este evento académico que se realizará del 23 al 27 de julio en Mérida, Yucatán. Con el auspicio de la Sociedad Interamericana de Psicología, la presidenta del comité organizador indicó que el encuentro, cuyo lema es inclusión y equidad para el bienestar de las Américas, ha propuesto cuatro ejes temáticos. Las brechas de la desigualdad, las minorías, los aspectos educativos y laborales y la historia de las psicologías. La característica de este congreso es que van a estar estas diferentes psicologías, la psicología educativa, familiar, clínica, laboral, industrial, social, de las organizaciones, por ejemplo, van a estar trabajando todas a partir de los cuatro ejes que hemos propuesto para hablar del congreso, hablar en el congreso y poder reflexionar sobre las estrategias, las metodologías, las maneras de intervenir en comunidad para ayudar a resolver un tema tan profundo como existe en nuestras Américas, que es el de la desigualdad social. ¿Cómo lo hacemos? A partir de proponer la inclusión y la equidad para el bienestar de las Américas. Decidimos darle, en medio de las dificultades generalizadas que hay en toda la región, en nuestro país no es la excepción, un tono positivo, un tono propositivo, que es el que les pedimos a los congresistas a través de nuestro llamado para poder reflexionar en un sentido que nos permita desarrollar estrategias de avance y de desarrollo de las sociedades a partir de las psicologías que estamos haciendo en cada región. El encuentro contará con la asistencia de profesionales de la psicología de Estados Unidos y de Europa. Hay confirmadas 26 conferencias magistrales y cerca de mil trabajos sobre psicología educativa, familiar, clínica, laboral, industrial, social, de las organizaciones, entre muchas otras. En principio, la sede se le otorgó a la UAM, en particular a la UAM Iztapalapa. Somos, digamos, la institución que organiza, digamos, centralmente de inicio el Congreso, pero también tenemos la solidaridad y apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde se van a realizar talleres precongreso del 21 al 23. Está en la página la información sobre los talleres que tenemos. Tenemos cerca de 15 y 16 talleres que se van a realizar en esos días. La GUADI ha sido entonces una institución muy solidaria con nosotros porque nos ofreció sus instalaciones para hacer los talleres del Congreso. También está con nosotros trabajando gente de la Universidad del Valle de México, que tienen una sede en Mérida. La Universidad Modelo, que está también en Mérida. La Universidad de la Riviera Maya, se me escapan algunos nombres. También hemos tenido muchísimo apoyo de la Secretaría de Turismo, de la sede de Yucatán también, y en general nos han tratado muy bien por tratarse del tipo de evento que llevamos para allá. Algunos de los ponentes magistrales invitados son los doctores Christine Roland-Levy, Ian Farker, Erika Burman, Petra Buchwald, Satasivian Cooper, Rubén Ardila, Hugo Kappenbach, Nelson Portillo, Fegui Otroski Sejet, Héctor Manuel Capello García, Eduardo Almeida, Isabel Reyes Lagunes y Miguel Ángel Aguilar Díaz, entre otros. Y bueno, el gobierno de Yucatán y la Secretaría de Turismo nos han apoyado mucho para que tengamos un programa cultural muy rico. Cada día vamos a tener a un grupo de rapa en maya, por ejemplo. Vamos a tener a un grupo de niños cantores, también de niños mayas. Y nos han apoyado mucho para tener una actividad al final del día, después de toda la reflexión académica, que haya la posibilidad de conocer también un poco de lo que es Mérida y su cultura. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.